Pues sí, estamos acá con Don Guillermo Memo Villarreal en sus discotecas Memo de aquí de Magnolia y nos está presentando los recuerdos, de tantos recuerdos que tiene con tantos grupos, con tantos artistas. Mira esta camisa de Don Homero Guerrero. La usó en una portada, que aquí está la portada, que la usó, este fue un regalo de una de sus hijas. Esa guayabera es la que está aquí, la que usó en una portada de disco. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué no ha pasado por aquí? Casi todos, casi todos. Díganme una cosa que me da mucho gusto, digo que lo divina, que tú estés aquí y que estés haciendo esta labor, recordando a esos grupos que parece ser que a nadie le ha ocurrido la idea de recordarlos o sacarlos de nuevo. Y lo que tú estás haciendo es una labor muy bonita. Gracias. Es muy bonita porque fíjate que a nadie se le había ocurrido eso. Tú lo estás haciendo y veo que cuando llegaste, con qué pasión llegaste y con qué ánimo de hacer esta entrevista, tocando a los grupos que nacieron en Houston. Sí. Esa revolución grupera que hubo. Y no la teníamos contemplada esta entrevista. Y fue de repente. Fue de repente. Son las mejores. Sí. Son las mejores. Pero muchas gracias que usted me recibió y me está dando toda información y me está dando permiso de hurgar aquí en sus recuerdos de esta casa que para mí es un cofre de tesoro. Me encuentro de todo. Sí lo es. Y me siento también con nostalgia de ver fotos de personas que ya se nos fueron y pues se siente algo así. Así es. Como quiera que sea, bienvenida a la discoteca Memo. Muchas gracias. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. El día que quieras regresar, aquí estamos a tus órdenes. Y si algún día tienes algún amigo o una persona que quieran conocer, tráelos. Bienvenidos. Gracias. A conocer aquí. Estoy seguro que se van a divertir. Van a ver muchas cosas que no has visto en ninguna parte. Le quiero pedir un favor. Dime. No me puedo ir de su lugar sin que me enseñe unos trajes que tiene por ahí. Ah, sí. Ven para acá. ¿Cómo que no? Que son tesoros. ¿Cómo que no? Que son tesoros de la onda grupera. Esto sí. No, no, no. Además un recuerdo tremendo. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Te faltaba eso. Te faltaba eso. Te faltaba eso. Te voy a mostrar. Este traje primero. Ok. Amigos, esto es un tesoro de esta discoteca y bien merecido por todo el apoyo que Don Memo les ha dado a los grupos. Miren, esto para mí es un tesoro. Mira, estos son dos trajes, completamente dos diferentes artistas. Este traje perteneció a Rigo Tabar la noche que trabajó en Houston. Aquí está la fecha. En dos lugares al mismo tiempo, lo divina. Trabajó la misma noche, doblamos el Panamérica y el Latin World. Aquí está la cantidad de gente que entró esa noche. Tres mil trescientas cincuenta y dos personas en el Panamérica y tres mil ciento ochenta y cinco en el Latin World. Esa misma noche su traje fue regalado a discoteca. Ese mero. Ese mero lo usó esa noche. La noche de junio del setenta y seis. Exactamente. Es un recuerdo grandísimo. Aquí está el otro de Vicente Fernández. Este fue un cinco de mayo en el Coliseo de Houston. Del setenta y cinco, del año setenta y cinco. Exactamente. Viene una caravana grandísima que hubo aproximadamente doce mil personas, que era el cupo del Coliseo. Y esa misma noche, después de que llegamos al hotel, me regaló el traje. Ahí puedes ver la foto donde me lo está regalando. Ese es el traje que el que está ahí puesto donde le están arrancando. ¿Ves? ¿Ves lo que está ahí? Sí, mira ahí donde se lo arrancaron. Bueno, esto es lo que le estaban arrancando ahí, en el escenario. Y él se dejaba, él se dejaba, él se dejaba como quiera. ¿Y qué siente usted, don Guillermo, de sus recuerdos? No, pues siento muy bonito. Siento muy bonito, lo divino. Tengo, bendito sea Dios, que me ha permitido llegar a este tiempo. Y poder disfrutar de tantas cosas bonitas que pasaron en mi, en la época de empresario. Porque tuve la suerte de recorrer muchas partes de Estados Unidos y de México con todas esas gentes y con estos artistas. Entonces, yo hacía muchas giras con Vicente Fernández, con Juan Garabiel, con Lucha Villa, con Rocío Durcal. En fin, y con los grupos ni qué se diga. Con Rico Tobar más que con nadie. Con eso sí recorría todos Estados Unidos. Entonces, tengo muy bonitos recuerdos. Y amargos en el sentido... De que ya no están. De que ya no están. Exactamente. Eso es lo único que siento. Y vamos un poquito ahí, porque usted tiene una exclusiva, ¿verdad? De Rico Tobar. Exactamente. Dígamela, por favor. Bueno, van a ser, se pronostica, van a ser una historia de Rico Tobar, de su vida, como era, en Televisa. Entonces, hoy en la mañana, me hablaron por primera vez. Ya estaba en contacto de que me iban a llamar y me mandaron mensajes. Y hoy tuve la llamada de la señora de Televisa, la que se va a encargar de hacer esa historia. Y la semana que entra, vienen las personas, los guionistas de la serie de Rico Tobar. Y ellos quieren conocer todas las partes donde Rico Tobar trabajó. Muchas de las propiedades ya no existen, porque el Panamérica ya no está. El Atingor ya no está. El Parás ya no está, que está aquí cerquita. El Gato Negro ya no está. El Bum Bum, que también trabajó, no está. Pero están las propiedades, están los lugares donde fue. Y tengo algunas fotografías muy importantes, que los guionistas, los guionistas, los que escriben los guiones, quieren verlas. Estamos preparando, mi hijo y yo, una serie de fotos de todo ese tiempo de Rico Tobar, para que ellos se den cuenta, más o menos, cómo fue la vida verdadera de Rico Tobar en Houston. Porque Rico Tobar nació en Houston artísticamente. Él es de Matamoros, pero él nació artísticamente aquí. Pero es hijo de una ciudadana americana. Exactamente. Él es un señor americano. Hay una historia muy bonita que voy a tratar de acercarme a la realidad de lo que verdaderamente fue. Porque hay muchas versiones de la gente. Y estoy seguro que el día que salga esa serie, va a haber críticas, porque es muy normal. Que van a decir, no, no, eso no es cierto, eso sí es cierto. Pero nadie vivió más tiempo con Rico Tobar que yo. ¿Usted? Exactamente, digo. Entonces, no existen ya varios lugares de donde él transcurrió su vida, pero existe una pieza y una persona muy importante y un lugar muy importante en la vida de Rico Tobar, que es usted. Aquí soy vivo todavía. Es usted y es este lugar, que este lugar es la matriz de toda la música inmortal de la época de oro. Pues aquí se vende todo desde 1968. 68. 68, exactamente. Y ya vamos a cumplir 40 años. Nadie más que usted, que conoció la vida de él. Exactamente. Y me da mucho gusto que le hagan un reconocimiento a usted así. Y me sorprende que usted tenga tantas memorias, tantas memorias, recuerdos de él. Es que los viví, Dubila. Es que los viví. Sí, pero digo, de recuerdos, no nada más en su mente, sino materiales. Como este traje, cosas así que yo sé que al aportarlos en la película, en la serie, van a ser de mucha utilidad. Va a haber muchas cosas muy, muy importantes. Va a haber una serie muy bonita, parecida a la que se hizo a Joan Sebastián. Yo no sé si la viste, la que llamaba de él este año, que estuvo muy bonita. Duró 15 semanas. Entonces, creo que van a ser algo parecido, pero ya es más diferente. Porque Joan Sebastián tenía un tipo de música, Rico Tobar es diferente. Completamente. Entonces, pero sí hay mucha historia de Rigo para hacer eso. ¿Y usted cómo se siente que lo hayan elegido? Muy bien. Hoy que me llamo, que estuve con la señora de Televisa platicando. No la conozco porque por teléfono y mensajes que me había mandado. Ella sabe más de mí que lo que yo pensaba. Entonces me dio mucho gusto eso. Ella me platicó que por qué era el interés de Televisa de entrevistarme. Van a venir por dos días los que van a escribir el guión. Porque quieren saber todo lo que yo sé de Rico Tobar. Y usted siente como que es algo como un homenaje para su amigo. Porque fue más que su amigo. Fue muy cercano a usted. Fue exactamente lo que le dije a la señora de Televisa. Le dije yo, me va a encantar porque soy la única persona que se puede acercar a la realidad de cómo nació Rico Tobar en la onda grupera. Y le va a remover sus sentimientos. Exactamente. Eso que ni qué. Le va a remover sus sentimientos. Porque no es bueno de mucha gente que se quiera poner y decir yo conocí a Rico. Yo sí, sí, quiero conocerles tocando. Pero que haya convivido. Que haya vivido a la par con él. Ya como. Desde el empiezo, cómo se batalla. Exactamente. Sí, los ensayos y todo. Cuando venía a la discoteca, todo bañadito, venía a trabajar con una cantinita que estaba aquí enseguida. Y era donde venía. Venía después de trabajar lavando platos ya de mesero y de bartender. Venía conmigo. Guau, qué recuerdos. Ya voy a trabajar aquí al Parás. Era un lugar que estaba aquí cerquita. No quiero tocar este tema porque sé que lo voy a lastimar, ¿verdad? Pero usted estuvo muy al pendiente del final de Rico Tobar, ¿verdad? Sí, cómo no. Cómo no. Estuve con él. Le hago esta pregunta porque a mí me la preguntaron. Sí, no, no, no. Discúlpeme. No, no, ningún problema. Ningún problema. Fui a verlo y fue muy fuerte para mí. Pero lo superé. Lo superé y tuve que ver como unas dos horas y ya. Ahí ya fue la última vez que ya lo vi en vida. Ya después él falleció y bueno, y si yo lo recuerdo, la leyenda. La leyenda y nunca se va a terminar. No, no, no. Porque mire, no hay un grupo de Matamoros que no lo recuerde. Inclusive Matamoros se realzó más con Rico Tobar. Claro que sí. Fue un hijo predilecto de Matamoros. Y de Houston porque fue la segunda casa. Aquí fue llamado, ¿verdad? Aquí fue llamado el hijo predilecto. Aquí tenemos un pergamino que entró con la ciudad de Houston y la llave de la ciudad. Ah, el día de reboteo de Houston. Está escrito con... ¿Qué día es ese? Ahí está el pergamino en la pared. Mira, ven para brillantlo. Wow, usted sabe todo. Ven para brillantela. Este es la entrevista más larga y más amena que tenemos. Eso no puede ser... ¿Dónde está el hijo? El del pergamino. Oh, ahí. No sé tocar el tocar disco. ¿Cómo viste? No, estábamos tocar disco. Ah, ya está acá. ¿Acá? Allá arriba. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Mira, ahí está. Ahí están las llaves de la ciudad y el pergamino. Ahí está. No te puedo ver la fecha que fue, pero ahí está. Ahí está. Esto fue entregado por un secretario del alcalde. En ese tiempo era John Castillo. Pero ahí estamos mostrando las llaves, las llaves y el pergamino. Aquí está. Wow. Aquí dice el día de Rigo Tomás, declarado por el alcalde de Houston. Y esas son las llaves de la ciudad que se le da a dignatarios muy grandes. Esa llave. Se las asigna a gente muy importante. Muy importante. De la política. Wow. ¿Ya? Pues nos dio mucho gusto estar aquí compartiendo con usted, que nos enseñe su lugar, un lugar de verdad, que es una leyenda viviente para todos. Y usted, tengo un enorme gusto en saludarlo en persona. Encantado de recibirte. Y muchas gracias por todo. Y platicar contigo, ¿eh? Y nos vemos muy pronto nuevamente. Primero Dios. Y aquí el que nos va a estar atendiendo cuando no está el señor Milla. Está bonito. Está bonito. Nenito, 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 hola. Ahí está. Y este, con usted, su amiga Ludivina, estuvimos en directo a través de todas las redes sociales aquí en el barrio de Magnolia, en la discoteca Memo, su propietario Don Guillermo, Memo Villarreal, atendiéndolos aquí con mucho gusto. Con ustedes, con mucho amor y respeto a toda la leyenda de la época de oro, su amiga Ludivina Montenegro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.